Este dolor es mi dueño, no puedo callarlo Va subiendo, desespero Me desvelo, me desalvo Y te pido, por favor No, no, no No, no, no Cuando te vi en la calle no pude evitarte Quise irme, maldecirte Abrazarte o soltarte No puedo, desirme No puedo, desirme No puedo, desirme Ya sé que estoy, deja morir No puedo, desirme Por ti Ya no pudimos frenar lo inevitable Ahora intento lo imposible Abrazarte o soltarte Ya no puedo, desirme No puedo, desirme y 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